Duro golpe contra el narcotráfico en Melilla el que ha dado la Policía Nacional en el que se ha logrado incautar más de 3 kilos de cocaína, 4 de hachís, una pistola, 3.000 euros y más de 2 millones de dirhams. Además se ha elevado el número de detenidos a 9 de los 5 que adelantó informativos Cablemel Televisión el pasado miércoles a escasas horas de la finalización del operativo. Fueron 8 registros los que llevó a cabo la policía, 6 viviendas, un garaje y un establecimiento comercial propiedad de uno de los arrestados. Las casas fueron asaltadas por agentes encapuchados en plena noche y los registros estuvieron apoyados por unidades caninas provenientes de Málaga y La Línea. Con este operativo la Policía Nacional da por desarticulado este grupo criminal dedicado al tráfico de drogas perfectamente estructurado, especializado y asentado en la ciudad en el que según los agentes actuantes, cada uno de los miembros tenía claramente delimitadas las funciones que debía llevar a cabo, además de estar apoyados por fuertes medidas de seguridad para evitar ser detectados por la policía. Gracias. 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 Gracias.